Voy a ponerlo al revés. A ver si nos vamos a caer ahorita. Es que estamos yendo para allá. Digo yo, joder, que nos caemos. Y entonces ya sí que nos saca. Entonces ya, bueno, para colgarlo en Facebook ya. Oye, que nos pegamos a un buen palo, eh. Nos íbamos a caer, sí. Sí, sí, sí. Un golpe nos íbamos a dar.